hola qué tal bienvenidos al canal el día de hoy vamos a ver cómo limpiar un negocio pues bueno las mejores maneras de las que podemos limpiar un negocio es ya sea con un coco y que lo bien lo venden así el coco completo no tienen que pelarlo en nada así como se lo venden el coco lo deben de rodar por todo el local desde atrás hacia adelante pero ustedes no lo pueden tocar ni con las manos ni con los pies así es que lo tienen que rodar con alguna escoba o algo que tengan ustedes a la mano o simplemente sí con la mano pero agarrándolo con alguna bolsita algún guante o algo que te puedas poner en la mano para no tocar el coco tienen que rodarlo por todo por todo por todos lados esto yo se los recomiendo hacerlo la primera vez que ustedes ingresen al local es decir si ustedes están rentando o compraron algún local y es la primera vez que van a meter sus cosas o ya las metieron pero quieren limpiar el lugar esto es lo ideal agarrar el coco este pasarlo por todo el piso en todo el local y al final cuando terminen lo van a arrojar en la basura pero no en la basura de ustedes sino en alguna basura lejana de ser posible muy lejana al lugar de donde viven y de donde está su local o negocio otra de las cosas que pueden hacer y esto lo pueden hacer diario esto lo que hace además de limpiar el piso etcétera es una limpia espiritual es decir que si algún cliente dejó alguna mala energía o alguna situación como esa esto lo puede quitar o lo pueden compensar y es que tengan amoníaco amoníaco para que puedan limpiar diario yo les recomiendo mezclar el amoníaco con algo más porque el amoníaco es súper fuerte yo lo que hago es este mezclar el fabuloso si son de méxico no sé si lo venden en otros países pero es como un limpiador que es en aroma naranja que los cítricos son muy muy buenos para ayudar así como a la alegría que esté con uno de buen humor y todo este rollo entonces este fabuloso color naranja aroma naranja bueno es que también es color naranja este aroma naranja lo mezclo con una tapita de amoníaco esto lo deben de hacer diario de preferencia si no tienen la posibilidad de trapear todos los días pues bueno háganlo cada tercer día si no pues ya así de plano no pueden háganlo cada semana pero lo ideal es hacerlo diario otra de las cosas que pueden utilizar para trapear en sus locales es poner agua algún aromatizante o alguna de estas como fabuloso que nos pueden ayudar a limpiar y también ponerle un poquito de miel al agua pero de verdad un poquito próxima el piso va a quedar muy pegajoso y esto sí recomiendo que lo hagan nada más como una vez a la semana o cosas así esto va a ayudar igual a que las personas que entren a tu local pues tengan con una mejor vibra sean más dulces sean más lindas entonces eso te va a ayudar también como un poquito incrementar de alguna manera las ventas y aparte vas a limpiar tu negocio otra de las cosas que pueden hacer es comprar inciensos de mirra y prender si es la primera vez que tienes el local como les decía si es la primera vez que lo rentaste lo compraste o lo que sea y apenas vas a meter tus cosas o ya las metiste y vas a limpiar es que prendas muchos 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 inciensos juntos esto quiere decir que por lo menos enciendas 21 inciensos juntos ok esto de preferencia hazlo cuando no haya clientes sale porque si es como muy fuerte el olor a la mirra y aparte bueno encender 21 inciensos juntos de verdad es bastante humito entonces bueno hay que hay que considerar ahí pero bueno una vez que los enciendes igual vas a empezar de atrás hacia adelante es decir de la parte más este alejada de la puerta y vas a ir viniendo caminando hacia la parte de la puerta o de la entrada de tu local ajá con los inciensos procurando pasar por cada cuarto por cada baño por cada lo que sea por cada espacio que hay en tu tienda o en tu local para que de esta manera también limpio las energías de las personas previas a ti salen y qué más bueno creo que por ahorita vamos a usar esos consejos recuerda que si te ha gustado el vídeo dale pulgar arriba comparte con tus amigos recuerda suscribirte para recibir las notificaciones de los nuevos vídeos y nos vemos en el siguiente gracias